Voy a ver, la mujer de Juanca otra vez se ha metido conmigo ¿Vale? Y creo que me ha dejado fatal en esta ocasión ¿Vale? Juanca sigue con sus historias y con sus movidas Me ha hecho mucha gracia, tío, porque ha cogido y ha hecho una encuesta en su propio canal, ¿no? Y dice, a ver, esta encuesta que voy a hacer no la hago para atacar a nadie Ni la voy a utilizar después para dicho fin Solo es para saber de mi comunidad De quién más sois seguidores ¿Cuál es tu youtuber favorito? Votamos a Javi Oliveira Y literalmente Él tiene mucho público de Wahoo, ¿no? Pero literalmente En tu canal Nadie Solo para el 18% de tu canal Eres su youtuber favorito Le gano Le ganan otros dos Vamos a ver el vídeo que me ha hecho la mujer ¿Pero dónde está? El nuevo vídeo que me ha hecho Me había hecho otro vídeo No se lo ha compartido Juanca el vídeo nuevo Ah, mira este En evidencia una vez más En evidencia... ¿Es este? En evidencia una vez más El youtuber Javier Oliveira Y las veces que haga falta Yo me vi este vídeo ayer Estaba en el baño Y la verdad que le puse en los comentarios Que este vídeo le había quedado un poco aburrido O sea, este vídeo ha estado un poco aburrido, ¿vale? No puedo decirte que ignores lo que ha dicho de tu chico Estás en todo tu derecho a sentirte ofendida Muy bien, Ceci Eres genial Ceci, son temas que en particular no quiero entrar ni salir Yo te comprendo Mi consejo La indiferencia es la mejor arma Cuidado no te vuelvas a caer Y no hagas caso a gente necia Este hombre es malísimo Y muy prepotente Tú te pondrás mala Y él se da el lujo de pensar que es el mejor No es un lujo A ver, eh Ser sincero Pero fíjate tú, ¿no? Que ¿Cómo cojones? Hay gente, tío Que se están riendo esta gente en su cara O sea, literal, eh Se están riendo esta gente en su cara Porque hasta el Juanca sigue poniendo en su Twitter Cosas como esta No sé qué tiene que ver esto con la narración Que yo subí de supuestamente los malos tratos de Rocio Carrasco De supuestamente los malos tratos de Rocio Carrasco Él se cree que poner supuestamente Te lía de un proceso judicial O sea, vamos a ver Si yo cojo a Aiden Y digo ¿Sabéis qué? Que Aiden Ha matado a mi perro Supuestamente Mi perro ayer se escapó Y yo tengo un vídeo donde Aiden Supuestamente lo mata Le pega de hostias y lo mata Supuestamente Eso no me libra de la denuncia Y de la calumnia O sea, hay gente que se cree Que poniendo supuestamente 8000 veces Delante de cada palabra De la frase Que ya ha hackeado la demanda No, a ver Esto no te salva, hijo Lo que estás diciendo es fuerte ¿Vale? Pero fíjate tú que el tío Le pone test a un clip Póne test a un clip Donde literalmente Se está describiendo Cómo cortaron Cómo cortaron Los 11 minutos Que cortaron de la docu-serie Que lo describí a la perfección O sea Silenciaron el audio Luego enfocaron un foco No sé qué Pero se nota el corte O sea, los 11 minutos Que quitaron del documental Lo hicieron de manera Que el corte se nota ¿Vale? Y yo lo describí O sea, y para que veáis Que los 11 minutos No lo tiene Juanca Pero aparte Es que me parece ya Absurdo O sea, me parece Como convencer a los niños De que los Reyes Magos Sí existen Y que luego va a venir El ratoncito Pérez A llevarse tu diente Y te va a dejar 2 euros O sea, literalmente Me parece ridículo Tener que explicar Que Juanca no tiene los audios Majo, muchísimas gracias Corazón por hacerte miembro Me parece ridículo Tener que explicarlo Pero es que aparte de eso Antes de este corte Está el trocito de audio Está el trocito de escena Que Juanca puso el audio Literalmente Pero es que aparte Es absurdo, ¿no? Y pone Eso lo ha borrado Telecinco Y sigue diciéndole Eso a la gente A ver, voy a ver Un poco el vídeo Si es muy aburrido Lo quito, ¿eh? Porque sí que lo estuve Viendo un poco por encima Y además lo comenté No encuentro el comentario mío ¿A borrar mi comentario? ¿A borrar mi comentario? O sea, ¿a borrar mi comentario? A ver, hace 3 horas Hace 13 ¿Cómo que ha borrado mi comentario, tío? ¿Hace 20 horas? Hace un día Ha borrado mi comentario Mira mi comentario ¿Dónde está? Tío, aquí veis el sado baneo, ¿eh? Atención a este detalle, tío Atención a este detalle Ahora decime Ahora decime Que a mi canal no le pasa nada, ¿vale? Un comentario En un canal de 2.000 suscriptores De una cuenta verificada Con medio millón de seguidores A la que, por cierto Ha respondido la propia protagonista Del vídeo No te aparece Se te aparece súper abajo Ahora porque lo tenemos ordenado Pero antes por mejores comentarios también Le puse Este vídeo te ha quedado aburridillo El anterior es más humorístico Hazme otro y reacciono de nuevo Para que puedas llegar otra vez A 8.000 visitas Abrazo Vamos a verlo, ¿no? Y yo increíble, ¿eh? ¿Eso pasa con todos? Dice Christopher ¿En serio? O sea, cuando te contesta O cuando te escribe en el canal A alguien así más o menos Se queda más arriba el comentario, ¿no? Se queda más destacado, ¿no? ¿Cómo va? Da igual Ahí súper hundido Y súper perdido el comentario Hoy estoy aquí tomando un ratito un paseo Me he venido aquí a ver un poco las aves El río Bueno, el lago Porque este es parte del lago Y bueno, pues estoy aquí Porque necesito aclarar unas cuantas cositas A ver, a ver, a ver Quiero enseñarles un poquito aquí las vistas que hay Son preciosas Este lugar es precioso en sí Bueno, pues muy buenos días a todos Hoy estoy, pues Estoy aquí dándome un paseito, como he dicho Qué bonito está todo Hay un botecito ahí Que está viéndose La gente alegre La gente feliz hoy día Ajá Y bueno, pues Me voy a sentar un poquito Para A ver, siéntate Comentar unas cositas Que tengo que comentar Que son muy necesarias A ver Son muy, muy, pero muy necesarias Muy, pero muy necesarias Bueno, pues voy a hacer este vídeo A raíz de Bueno, pues Del vídeo anterior, ¿no? Que hice Al parecer Esta persona Todo lo que yo hablé Al parecer Le entra por un oído Y le sale por el otro Por aquí le entra O por aquí Bueno, no sé Pero igual Se le sale por alguno De los oídos Pues Resulta que Ha venido con más perlas Ha soltado más perlas Porque Qué sinvergüenza Una persona Lo que tú tienes en tu corazón Lo sueltas ¿Vale? Es que es así Totalmente O sea Aquí sí tiene la razón Lo que tú tienes en tu corazón Lo sueltas Aquí tiene toda la razón del mundo No sé Yo tengo una manera De pensar un poco más Diferente, ¿no? La vida Tengo diferente manera De ver la vida Y una persona De verdad que no No está bien Suelta cosas De verdad que No está bien, me dice Pueden llegar a ser Tremendos disparates Voy a exponer Las perlas Que ha soltado nuevamente hoy Porque es así Yo voy a exponerlo Y voy a dejarlo en evidencia ¿Vale? No me voy a callar Porque está hablando De mi familia Se está refiriendo A mi familia Voy a exponer ahora Unos audios De este youtuber De este personaje Otra vez Metíse contigo Como dije Ha soltado Nuevas perlas Nuevas perlas Tengo una joyería ya Con la de perla Que voy soltando Nada Dejar simplemente En evidencia ¿No? El que es lo que yo Vengo haciendo Porque yo no No tengo necesidad Simplemente yo pongo En bandeja Ahí Y vosotros Juzgáis ¿No? Que es lo que escuchan Que es lo que ven Y lo voy a exponer Ahora mismo La gente buena Y ya vaya foto Tía Esta foto Es del game over A Wismichu Y ya vaya foto Con el aro En la nariz O sea Esto sí Es exponerme Pero joder El puto Me os quito De los huevos Tío Parecen los seguidores Del Láserlen Tío Tío A ver Escúchame Esta foto Es una putada Aquí sí me han expuesto Completamente Prefiero ¿No? Pero En Inteligencia Y en Saber desenvolver Sin entender las cosas No No somos iguales O sea Todos no somos iguales A ver En ese clip He dicho En inteligencia Y en forma de entender las cosas No somos todos iguales ¿Dónde ves el problema ahí chica? O sea ¿Dónde ves el problema ahí? En inteligencia Y en Comprender las cosas No somos todos iguales Pero es que literalmente ¿Cuál es el problema ahí? El hombre Habla y dice Quien gana en inteligencia Y en saber Hacer mejor las cosas Soy yo Sí Literalmente sí A ver No del mundo Seguramente Pero de los que me estás poniendo El Juanjo El Juanca ¿Quién más me pones? Evidentemente sí Tú O sea No entiendo cuál es el problema De lo malo que he dicho No entiendo O sea No entiendo cuál es el problema Ya está destrozado Que se cree el más inteligente De España Fíjense Hombre Hombre De España No he dicho yo En ningún momento Capaz y puede Que sea más o menos De los más inteligentes De España Seguramente O sea Tengo un IQ De los más altitos De la media Pero de De España Yo nunca he dicho Yo he dicho Los más inteligentes De los youtubers De este tema Que sí Que literalmente sí O sea Es que literalmente Creo que sí Eso es lo que dice Ustedes han escuchado Ahí lo que dice ¿No? En inteligencia A ver Vamos a volverlo a escuchar A ver si he dicho eso Pero es que yo creo Que eso no lo he dicho ¿No? Yo he dicho Que soy el más inteligente De España A ver La gente buena Me refiero ¿No? Pero En inteligencia Y en Saber desenvolver Sin entender las cosas No No somos iguales O sea Todos no somos iguales Es que lo que he dicho Es verdad Es que de hecho Eso era contestándole Una cosa que ella decía Todos somos iguales Y yo dije A ver Todos somos iguales No Todos somos iguales Se supone que para ley Que tampoco Pero todos somos iguales En derechos ¿No? En derechos humanos ¿No? Pero que Que somos iguales No En inteligencia No somos iguales Qué tontería ¿No? O sea Imagínate pensar Que yo tengo La misma inteligencia Que Albertito El hombre Habla y dice Quien gana en inteligencia Y en saber Hacer mejor las cosas Soy yo En saber hacer mejor las cosas No sé si lo he dicho Literalmente Probablemente también lo sea Pero bueno Creo que no he dicho eso Que se cree El más inteligente De España Fíjense Eso es lo que dice Ustedes han escuchado Ahí lo que dice ¿No? En inteligencia Pues Gano yo Pues eso No es característica De una persona Soberbia A ver Voy a buscar No lo sé A lo mejor sí No sé Me la suda Soy sincero A ver Soberbia Soberbia Sentimiento de superioridad Frente a los demás Que provoca Un trato distante O despreciativo Hacia ellos Hombre a ver Pero me imagino Que te refieres A los demás Generalizando Pero yo no estoy diciendo Entre todos Yo no estoy diciendo Que soy el más Inteligente Y el que mejor Lo hace todo en Youtube Evil muchas gracias Yo me refiero a este grupo Reducido En todos los aspectos A ver Espérate Joder Tío Voy a tener que poner Aquí en el salón Un aparato de mosquitos O algo A ver A ver Si esto vale Si esto hace algo A ver Es un ambientador No tendría por qué hacer Absolutamente nada Un ambientador Contra los mosquitos Pero bueno Lo mismo Y me ambiente un poco Uff Vaya fumada Aquí ahora Es que coincide Con el prototipo Coincide De verdad Y esto es una persona Que cree tener Instintos de superioridad Ante los demás Depende a qué demás A ver Depende a qué demás Si me pones a Juanca Pues sí ¿Qué quieres que te diga? No Pero Juanca y yo Somos exactamente lo mismo En inteligencia Juanca y yo Estamos en el mismo nivel No Depende Qué demás Me pongas Tengo colegas Que son más o menos Igual que yo No O sea En su cabeza En su cabecita Esto ya viene A raíz de un problema Ya de personalidad Ajá ¿Vale? Es psicóloga la chica ¿No? O sea La chica te diagnostica Aquí cualquier movida Y demás ¿No? Intenta él Demostrar ese instinto De superioridad Ajá Tener una autoestima Por aquí Pero ¿Qué quieres? Que tenga la autoestima baja Con esta cara Con este cuerpo Y con esta labia ¿Quieres que tenga La autoestima baja? O sea ¿Te gustaría que tuviera La autoestima baja? No sé cuál es el problema De que la tengas alta ¿Cuál es el problema De que tenga la autoestima Alta? O sea Es que no entiendo ¿Cuál es la queja? ¿Quiere que la tenga baja ¿O qué? Pero sin embargo Eso solamente es Un común escudo Eso no es No es lo que realmente Él piensa Y ¿Cómo que no? Que sí lo pienso Pero ¿Cómo que eso no es Lo que yo pienso? Ahora le mente también Y tiene la cabeza O sea La seguridad No Solamente es un escudo Que utiliza Esa soberbia Esa Esa superioridad Y todo Para protegerse De los demás Porque en el fondo Es un ser débil Es que es así Y ahí Yo no puedo hacer nada O sea Soy débil Entonces A ver si soy débil ¿Cómo voy a ser soberbio? O sea Soy soberbio Pero es un escudo En el que aparento Ser soberbio Porque en realidad Soy débil Ya de por sí Es que Yo siempre soy una persona Crítica Con las personas E intento ayudarlas Porque yo no vengo aquí De decir Eres tú Tú Así 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 Y dejarlo así Yo por encima de todo Yo tengo Yo tengo compasión Y puedo ayudar A mis A mis semejantes ¿Vale? Y aquí se trata De sacar De sacar un mensaje ¿Y qué nos estamos Convirtiendo realmente? ¿Qué es lo que estamos Haciendo y entregando Ahora mismo a la sociedad? Ajá ¿Vale? Y esto está pasando En redes sociales Imagínense Es un claro ¿Qué le estamos entregando A la sociedad? Y te lo dice La parienta del Juajo No, del Juajo No, Juanca Que a mí son epiblas Que la Que le estamos ofreciendo A la sociedad, tío O sea Pásate por el timeline De Juajo Otra vez con Juajo, tío Que me confundo siempre Los nombres de los dos Pásate por el Mainstream Del canal de Juanca Y mira lo que te está ofreciendo Para ejemplo A ver, siendo sincero Juanca no da mucha confianza Juanca Hombre, a ver Mucha, mucha confianza Juanca No es que me dé ¿Vale? A ver Yo no lo dejaría Solo en mi salón Bueno, pues Y lo que dice O sea ¿Quién lo he visto? Alguien más sincero que yo O sea Se está quejando O sea La queja es De que Yo De que a mí Juanca No me inspire confianza Como para no Dejarlo solo En mi salón O sea Me quiere exigir Una cosa Que no la Que no O sea Me quiere exigir Que yo Que a mí Juanca Me dé confianza Como para yo Dejarlo en mi salón Solo Solo Pues no Cariño No Pues no Hija mía No me da confianza Ni el que me trae Las croquetas Por la noche Le cierro la puerta Mientras que entro Por el cambio O sea Es que literalmente No No me fío Ni de mi sombra Pero hombre Mucho menos De Pues no No me da confianza Juanca O sea No entiendo Cual es la queja O sea Es que Te estoy diciendo La verdad ¿Cómo me va a dar Confianza Juanca Una persona ¿Cómo me va a dar Confianza Juanca Una persona Que se pone A pedirle dinero A sus seguidores Diciendo Que no tiene Para comprarse Una silla Mira Precisamente Tessa Me ha puesto Un regalo De una silla Rota No sé Si la has hecho Para recordármelo Una persona Que se pone A decir Que no tiene Para una silla Cuando ha cobrado 3000 pavos Al mes ¿Cómo no vas A tener Para una silla Que vale 40 euros Esta no Pero las hay De 40 euros Yo empecé Con una silla De 30 40 euros O sea Literalmente No No me fío De aquí De Juanca Tío Iba a decir No me fío De Juanca Es capaz De quitarme El mickey Es broma Tessa Muchas gracias No me fío De dejarme A mi mickey Solo Ay no se ve No se ve el mickey Hoy Tengo la cámara Para allá He comprado Unas cosas Para el estudio Nuevo Que No las voy A enseñar ¿Vale? Esto si que no Lo voy a enseñar El mickey Era para el estudio Nuevo Lo tengo ahí Puesto Es para el estudio Nuevo Pero He comprado No tiene sentido Pero ya no lo vais A ver ¿Vale? Hasta el estudio Nuevo No lo vais a ver No lo he sacado Ni de la caja De hecho Bueno Lo podríais ver Si lo quisiera Porque tengo fotos Pero Sin sentido Sin sentido Sin sentido De ninguno De verdad Sin sentido De verdad No os voy a decir Lo que Que pasa Hola 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 Que Juanca No inspira Confianza Eso es lo que dice Que no inspira Confianza Si si Pero es que es la verdad No me fiaría De él Inclusive Dice algo Muy pero muy fuerte Que quiero Gritarlo a España Que lo sepa Toda España Que dice Que no se fiaría De Juanca Que no sería capaz De dejarlo solo En su casa A ver Familia A ver A lo mejor He dicho algo Muy descabellado A lo mejor He dicho algo Muy loco ¿Ustedes dejaríais Solo En vuestra casa A Juanca? A lo mejor He dicho algo Muy loco ¿Ustedes dejaríais A Juanca Solo En vuestra casa? Joder ¿Hacerme una copia De la llave De vuestra casa Si dejáis A cualquiera Ahí quedarse? Yo no he dicho Que Juanca Haya hecho nada Ni lo he acusado De nada Simplemente a mí No me da confianza O sea en plan Yo no lo dejaría Solo en mi casa ¿Ustedes dejaríais A Juanca Solo en vuestra casa? Siempre claro Yo te pregunto a ti ¿Por qué? No Creo que eso No has terminado De decirlo ¿Por qué no te fiarías De dejar solo En tu casa? Pues mira Para empezar Porque suelo ser Una persona Que su intimidad La guarda Y que aparte Que no O sea Tú me darías Tu tarjeta De crédito Tú me darías Tu tarjeta De crédito Y tu PIN O sea Que gilipolles Estamos hablando ¿No? Yo no Me dan miedo Los autobuses Pero es que aparte No sé la tontería Que está hablando Esta señora O sea señora Vamos a ver Desde aquí Si usted Con esta sonrisa ¿No? Si usted No tiene la misma Desconfianza que yo Y es más buena gente Que yo Pues haga usted una cosa Dígame Aquí en el próximo vídeo El número De su tarjeta De crédito Y los tres dígitos De atrás ¿Vale? Y la fecha De caducidad Dímela No desconfiarás De nadie De nosotros ¿No? Oye Esta señora ¿Me la dará El número de tarjeta Desconfiará De nosotros? A ver si tienes El valor De contestármelo Contéstamelo tú ¿Vale? Contéstamelo tú Porque yo Eh Me estoy imaginando De verdad Una vergüenza Este tipo de comentario Pero qué vergüenza Esta mujer ¿Qué es lo que dice? O sea ¿Pero esta mujer Qué hace? Que le da la llave De su casa Toquiqui Le deja que se siente En el salón Que ponga los canales Que quiera Que le abra los cajones Que quiera Que abra el frigorífico Lo que quiera Es que no entiendo Cuál es la queja De esta mujer Que quiere que yo tenga Que a mí Juanca me inspire Confianza Como para dejarle Solo en mi casa Es que no entiendo Cuál es la queja Pero ni Juanca Ni ninguno Hombre Ninguno Ninguno No Hay algunos Que sí Oye Enrique Se ha quedado Aquí solo En mi salón O sea Qué tontería ¿No? Ninguno Ninguno No Oye Enrique Se quedó Aquí solo En mi salón Pero por ejemplo Juanca Pues no Pues no No Me fío de Me puede romper algo Javier Javier Oliveira Quiere robarme El dinero Pero Pero a ver Es que Es lo mismo O sea Es que yo creo Que todo el mundo Pensaría igual que yo Y yo creo que esta señora Pues no me va a dar El número de su tarjeta ¿No? Evidentemente ¿Por qué? Desconfía de mí ¿Por qué? No me da ¿Cómo se llama esta señora? Ceci Ceci ¿No? ¿Por qué no me das El número de tu tarjeta De crédito Con tu PIN? Vale Y creo que En vez de De ayudarte A ti Estás cayendo En lo bajo En lo bajo Tú mismo Te estás retratando De verdad Es una lástima De verdad Porque Mucha gente Son seguidores tuyos Tu contenido Lo haces Y os gusta Seguramente Yo que sé Pero como persona Como persona Y la manera Como estás Y continúas Denigrando a los demás Inclusive Comentando A mucha gente Que no se fiaría De De un compañero Tú Otra vez Que Juanca No es mi compañero O sea Todos Todos los de Youtube Son mi compañero Porque puede romper El mickey Pero yo no dejo Aquí a nadie Solo en mi casa Bueno vamos Que me la zuda Como se lo tome O sea Que está ofendida Que está ofendida Porque yo no le dejaría Al novio Quedarse solo En mi casa O sea Tócate los cojones O sea Que se está Es como si yo O sea Lo que está haciendo Esta señora Ahora mismo Es como si yo llamo A cualquier vecino mío Y le digo Vecino Déjeme usted Sentarme en su salón Y me dice el vecino Pues mira ¿Para qué? Y yo Me apetece Probar un rato Su sofá Déjeme Sentarme en su salón Y me coge el vecino Y me dice Que no Oye pues mira No me parece La verdad No No te voy a dejar En mi casa Solo Me voy ¿Sabes? Que no entiendo Cual es la queja De esta señora Es como si Ustedes le dejaríais El coche Es como si me dije Que no le dejaría El coche a Huabca Pues claro Que no se lo dejaría O sea que no entiendo Cual es la queja No sé Se verá que ella Le deja las llaves De su casa A todo YouTube A lo mejor No es que no entiendo Cual es la queja Tú mismo Tienes que decírmelo ¿Por qué no te fiarías? Dímelo Aunque explotase otra vez El tema de Antonio David El canal de Huabca Yo creo que no explotaría Otra vez Que no le daría Otra vez lo que le dio En diciembre A ver A mí simplemente No me da confianza De Huabca No es porque tenga algo En la cara Es porque Tú lo ves el hombre Y la pinta Bueno me da confianza Que quiere que te diga No sé Me da la impresión De una persona Que Que te digo Que no quiero decir nada Tío O sea Huabca Bueno pues dice Dice el personaje Eh Que Ella a cada momento Se refiere a mí Como personaje No Que él no se fiaría Y que Juanca Jamás Podría Superar ¿No? Ni Que aunque el tema De Rocío Carrasco Quizá No tenga Por ahora La repercusión Que tuvo Hace unos meses Pues dice Que Que no Que no crecería ¿No? Y Hombre porque ya se ha dado cuenta La gente De que no le interesa El tema Ni sabe sobre el tema Estamos de la gente Se pone a buscar En Youtube Lo que no le da la televisión O sea Información Risas Espectáculos Echar un rato Para entretenerse Pues si se mete ahí Está un señor Vendiéndote humo Mintiéndote Y hablando Pura paja O sea ¿Para qué te vas a meter En el canal de Juanca? Yo digo una cosa ¿Tú que eres adivino Para saber Si crecería O no crecería? No Pero llevo 7 años En Youtube Y sé más o menos Cómo funciona El tema Y ahora mismo Lo que hay Es mucho engaño Con el tema De Antonio David Y muchos canales Intentando engañar A los otros Intentándose hacer pasar Por Marea azul Intentando regalar A la gente los oídos Decir las cosas Que quieren que la gente oiga Tú no sabes Lo que puede pasar En el futuro Tú no sabes Las cosas Que se pueden venir ¿Vale? Es que ya de por sí Está hablando Y diciendo cosas Incoherentes De verdad Sin pensarlo Por eso a veces digo Hay que Tomarse un tiempo Y saber pensar Y decir Lo que vas a decir Por redes sociales No puedes hablar Cualquier disparate Estás hablando Disparates Estoy diciendo La pura verdad Estoy diciendo La pura verdad Y el que no te lo diga Pues no es sincero Chica Nuevamente lo digo Eso lo decide La audiencia El público Como que mañana Tú te quedas Con 50 50 suscriptores O mil visitas Al día ¿Tú qué sabes? Es que De verdad Ya Esa forma Ese instinto De superioridad Frente a los demás De verdad Es increíble Es increíble De verdad Me quedo sorprendida Y sobre todo Lo que dice Último Que yo no me fío La idea de él Porque es que Lo hice así Yo no me fío La idea de él Porque Es que Las pintas Las pintas Es que es un personaje O sea Es que literalmente Es un personaje Pero no es que no me fíe Por las pintas O sea No me fío por las pintas Las pintas me da igual O sea No dejaría aquí Solo en mi salón Ni a uno que viniera Chaqueteado O sea Lo de las pintas Lo hago un poquito Para picaros Para meterle las llagas Porque Juanca Es un personaje Tiene unas pintas peculiares O sea Pero eso no es despectivo Es como si me dices Que el chiquilicuatres O el cejas No tiene unas pintas ¿Vale? O sea Literalmente Pero eso es el motivo Por el que no me fiaría No No me fiaría de él Porque no tengo confianza con él No me inspira confianza Se pone a pedir dinero Para una silla Cuando cobra 3000 euros al mes Y no me da la gana La verdad Te mienten los vídeos Te engaña sabiendo Que estás diciendo mentiras Está intentando vender Una cosa que es falsa ¿Cómo quiere que lo deje Yo en mitad de mi salón? Pero no es por las pintas Al chur por ejemplo Si lo dejaría solo Y tiene peores pintas A lo mejor que lo one Couch y al chur Perdóname Es broma Pero tengo colegas Que tienen peores pintas O sea Literalmente No es eso O sea La pinta da igual Cada persona Se gana la confianza O no se la gana Yo al chur Si lo dejaría aquí Solo en mi casa Y si Se tiene que Venir a Sevilla Y no tiene donde quedarse Aquí tiene su casa ¿Me entiendes? O sea Es tontería Tontería ¿Vale? O sea Literalmente Es una gilipollez Aparte lo estoy diciendo Un poquito Para meterle La llaga Y para picar ¿Me entiendes? O sea En plan Risas Pero no es el motivo ¿Qué tienen las pintas? ¿Qué son las pintas? ¿Tú te fías Por las pintas De una persona? ¿Eres clasista Entonces? ¡Guau! No, no, no Eso no tiene nada Que ver con el clasismo Hija mía Lo primero Es que el motivo Por el que no me fíe De él No son las pintas Ni no las pintas Él puede venir De chaqueta vestido Que no Es que da igual Aunque se vista de chaqueta Al Juanca Quedaría igual O sea El Juanca se podría Vestir de chaqueta Que daría la misma impresión La movida es Que no me fío Por otros motivos No por las pintas Pero de todas maneras Eso no es clasismo Clasismo es que tú creas Que alguien es mejor O peor Según el dinero Que tenga ¿Vale? O sea Yo no sé el dinero Que tiene Juanca O no tiene ¿Vale? O sea El hecho es que A todas estas Es el segundo vídeo A tu costa No, el número de vídeos Da igual Tesa Por favor No te pongas Como la seguidora del guajo Que de hecho La seguidora del guajo Me están aquí poniendo verde Y apoyando las tonterías Que dice esta mujer Simplemente porque me odian Porque yo critiqué a guajo Bueno Hay seguidoras de guajo Seguidoras de alber ¿Sabes? Como voy creando resentimiento O sea Hay gente que me odia Simplemente porque En algún momento Critiqué a su youtuber Favorito Es que de verdad El clasismo puro Y duro En su estado Más natural Ahí No Eso no es clasismo Lo han visto Lo han podido escuchar Este youtuber Se fía por las pintas De una persona Es que Él solo se retrata De verdad Él solito Todo se retrata De verdad Que vergonzoso Estás haciendo Quedar mal A tus Paisanos ¿Cómo? 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 ¿Estás haciendo Quedar mal A tus paisanos? O sea Estás haciendo Quedar mal A tus paisanos O sea Imagínate Que lo que yo haga En youtube Deja mal Al resto De paisanos O sea En sevilla Hay dos millones De personas Que yo no conozco O sea ¿Qué coño? O sea Creo que sevilla Tiene como Dos millones Doscientos mil Habitantes ¿Vale? Y estoy haciendo Quedar mal A dos millones De personas Que ni conozco Por criticar A juanca Por no fiarme De juanca Literalmente Estos dos millones De personas Tampoco se fiarían Del juanca Pero bueno Escúchame Escúchame A ver Es como si yo Lo que hiciera Un sevillano Dejara mal A todo El resto De los ciudadanos O sea Aquí en sevilla Hay gente buena Gente mala Aquí han habido Hasta asesinos Fíjate Con eso te digo Todo Madre Que pura chorrada Dice esta mujer A ver Está con el juanca Al final Yo siempre digo Que un poco Cada uno Hombre A ver Si estás con alguien Es porque es un poco Como él A Sevilla Que es una tierra Preciosa Creo que es una de las De las ciudades Más hermosas De España Y la estoy arruinando O sea Estoy dejando fatal A Sevilla Imagínate El año que viene La feria vacía Por mi culpa El año que viene No sale la macarena Tío Porque va a costar Dinero sacarla Con la poca gente Que va a ver afuera Javi No le de más Visualización A la señora Nada Yo me digo A eso Literal No va a crecer Ni nada Por el estilo Porque yo Estoy aquí riendo O sea Imagínate Estos argumentos Imagínate Aplaudir Estos argumentos A la señora Simplemente Porque dejé mal A otro youtuber Que ellas adoran ¿Sabes? Y entonces Ellas me la tienen guardada Y van apoyando Todos los vídeos Van apoyando Cada vídeo Que sea en contra mía Porque he dicho La verdad Sobre un youtuber Que a ellas les gusta Y les duele O sea Si tú te ves aquí Que hay comentarios Que dices Pero estas señoras Son gilipollas O sea ¿Cómo coño Puedes darle Crédito A algo De lo que estamos Escuchando en este vídeo? Pero tú ves Los comentarios Son Qué malo es Javi Bueno Hay comentarios De todo tipo Pero qué malo es Javi Literal Lo estás humillando Pues eso Has dicho la verdad Sobre él Y es como Señora Señora Su criterio es ese Qué vergüenza De verdad Qué vergüenza Deben estar sintiendo Ahora mismo Tantos sevillanos De ti De verdad Te lo digo así En la cara Directamente Bueno a ver Literalmente Literalmente Tú me lo estás diciendo En la cara Pero hoy he bajado A la calle Y todo el mundo Dándome la espalda Hoy he bajado En la calle Y la verdad Me lo merezco Es como cuando Me banearon En Twitch En el juego Del calamar Y banearon Mi canal Por toda la cara Pues hoy me han hecho Lo mismo Exactamente lo mismo He bajado a la calle He ido a tirar la basura Y el contenedor No abría He tenido que dejar La basura Fuera del contenedor He ido a cruzar La calle Pum Rojo del tirón Sospechoso He ido a coger Un patinete En el aparcamiento De patinetes Para ir al garaje A sacar mi coche Pum Ninguno funcionaba No me dejaba Desbloquear ninguno Le he pedido A una señora A la hora Y me he engañado ¿Quieres más? ¿Te parece justo? Lamentable Espero que De verdad Pares un poco Ubícate Ubicaína Tómate una buena Dosis de Ubicaína Tómate una buena Dosis de Ubicaína Pero eso lo decía La La Morromeira Era, ¿no? O sea, se ha puesto A ver Se ha puesto a escuchar Las canciones De Amorromeira, ¿no? Y lo está diciendo Como una gracia Como una chulería Ya perdiste El empadronamiento En Sevilla Bueno, ya mismo Lo voy a perder Igualmente Porque ya Para este siglo XXI No estamos para aguantar Este tipo de cosas Te lo digo así Y yo voy a seguir hablando O sea, en el siglo XXI Hay que dejar entrar En tu casa a cualquiera Que te encuentres por la calle ¿Cuál es? O sea, no entiendo la lógica A lo mejor es que soy yo cortito A lo mejor me creo inteligente Y soy cortito, ¿no? O sea, la lógica es que En el siglo XXI Tienes que dejar entrar En tu casa Y darle las llaves De tu casa De tu coche De tu tarjeta de crédito A cualquiera que te encuentres Por la calle Yo voy a seguir Diciéndote las cosas Cara a cara ¿Sigues soltando Las perlas? Pues yo seguiré hablando Yo seguiré hablando Es que no queda de otra No, no, por lo menos La tengo entretenida La mujer Oye, que lo mismo Que lo mismo la tengo Más entretenida Que el Juanca, ¿eh? Porque parece ser Que me hace más caso a mí, ¿eh? No queda de otra Porque yo No voy a permitir Ese tipo de cosas Que tú vengas No entiendo Que es lo que no va a permitir Aquí A criticar a alguien A bajonear a alguien Por el simple hecho De sus pintas De su vestimenta De sus De cómo es Físicamente De su cara Y todo Que no, que no Que no es por eso O sea, que literalmente Es por las cosas que hace O sea, no intentes Esconder las cosas que hace No, no Es por las cosas que hace ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? De verdad Paremos esto, por favor Entre todos Escúchame señora Que no le voy a dar A tu novio La llave de mi casa Que no me fío de él Que no me fío de él Paremos esto Esto no está bien Este hombre No ayuda No ayuda para nada Para nada A que España Sea una mejor sociedad De verdad Anteriormente he hecho un vídeo Y he aclarado Algunas de mis De mis virtudes Y defectos Y yo lo reconozco Así abiertamente Tengo que pedir perdón Algún día O algo Que haya hecho mal O haya Dicho algo Que no está bien Lo voy a hacer Voy a disculparme Con la gente Y los Y lo hago No tengo ningún problema Pero Hay ciertas personas Pues que En su cabeza En su mente La palabra Perdón Lo siento Creo que me equivoqué Reconozco mi fallo Reconozco mi error No existe No existe Y ese Literalmente Tengo un montón de vídeos Donde he pedido perdón Por cosas Y me he equivocado Pero es que no le voy a pedir perdón A tu novio Porque no lo dejo Entrar en su casa Y por decirle Que está engañando a la gente Con lo de los 11 minutos Pero si es que Sois ustedes Los que tenéis que pedir disculpas Por darle Por estar engañando A las señoras mayores Diciéndole Que tenéis los 11 minutos Que han quitado De Telecinco Por Dios Discúlpate ya De engañar A las personas mayores Eso es en el caso De las personas Típicamente A las personas Que son soberbias Arrogantes Eso pasa Lamentablemente Hay gente así En el mundo Yo no puedo hacer más Yo Con ese personaje Yo no le voy a cambiar Definitivamente Espero que Se cambie Por él mismo Porque imagino Que también a su alrededor Habrá gente que lo quiera Gente que Que si realmente lo quiere Le van a hacer Decir las cosas Que están bien Y que no están bien Estás tú a pañar Si te estás queriendo decir Que mi mujer O mis hijos Le van a dejar entrar Juanca en casa Y lo van a dejar Solo en el sofá Vale Yo no soy nadie Ni el perro Ni el perro Lo dejaría pasar Para decir Lo que es lo que Tiene que hacer Simplemente Expongo Expongo este personaje Porque creo que Afecta directamente A mi A mi pareja A mi familia Y yo no voy a Permitir eso Yo no digo más Lo expongo aquí Delante de todos Y vosotros No estoy poniendo nada Que lo que tenéis que hacer Es disculparos Porque tu novio Está intentando Ganar visitas Engañando a la señora Diciendo que tiene Los 11 minutos Que quitó Telecinco O sea Literalmente Disculparos ya Dile a tu novio Que no engañe a la gente Dile a tu novio Que no pida 50 Eso es 50 no Dile a tu novio Que no pida dinero Para una silla Cuando cobra 3000 euros al mes O los ha cobrado Ya no los cobra Porque ya la gente No es tonta De verdad Otros Comenten Comenten simplemente ¿Vale? Y bueno pues Nada Yo no me entretengo Más aquí De verdad Quiero Seguir aprovechando Un poquito más El resto del día Por lo menos Hoy no trabajo Bueno En la residencia O sea No trabaja Y me dedica al tiempo Que importante soy Tío Y nada Pues Quiero mandarle Un saludo bien grande Muchas gracias Por todos los comentarios Que me habéis dejado Por ahí Por las redes Si te ha gustado Mi vídeo Si crees Que tú también Eres una persona Que le dice No a las injusticias No a la arrogancia No a las Yo soy una persona Que le dice No a las injusticias Pero no voy a dejar Tu novio en mi casa Muchas gracias Ubreth Muchísimas gracias Yo soy una persona Que le dice No a las injusticias Pero que tu novio No se va a sentar En mi salón Soberbia No al clasismo Pues Sígueme O si no Bueno Depende de ti Nada Un saludito Y hasta el próximo vídeo Hostia Me ha encantado Que digas Sígueme ¿No? O sea Se ha marcado ahí La demagogia barata De intentar decir Que le sigan ¿Vale? Intentar decir Que le sigan Para Si estás en contra De las injusticias Sígueme Fíjate tú Que forma más lamentable De intentar ganar Los seguidores Y buscarse el hueco ¿No? Mira chica A ver Te lo voy a explicar Muy claro Me has dicho En la caja de comentarios Respondiendo al comentario mío Me has puesto Lo siento Mi tiempo es tan valioso Que no me puedo permitir Hablar todo el rato De ti Literalmente Literalmente Hablas todo Habla todo el día de mí ¿Vale? Es el único vídeo Que has hecho en el día Date un paseo Por otros canales Seguro encontrarás Otros compañeros Hablando de ti Totalmente O sea Me pego todo el día Respondiendo a gente Hablando de mí Pero bueno No pasa nada Yo me divierto Que te haga otro vídeo Eso es asunto mío Y solo lo decido yo Bájase otro vídeo No hables chorrada Bájase otro vídeo Y yo quise Que hicieras este vídeo Y ahora bájase otro ¿Vale? Puedes reaccionar Si te apetece Y sí Por supuesto No hace falta Que me des permiso Eso me tienes sin cuidado Yo no vivo De las visitas La típica Falsa honradez ¿No? El físico El típico Falso bienquerismo ¿No? Que te dice que Me da igual las visitas Me da igual las visitas Pero si estás diciéndole aquí A la gente Con una falsa demagogia Que te siga todo el mundo ¿Para qué quieres que te sigan? Si te dan igual las visitas ¿Vale? Y mira Chica De verdad Tu vídeo me has visto Es que aparece aquí No sé por qué Vale Aquí Aparece aquí Porque no se habrá actuales En Youtube Pero tiene Once mil y pico de visitas Tu vídeo me has visto Es sobre mí Ya está Y el segundo vídeo Me has visto ahora También va a ser sobre mí ¿Vale? Y ya está ¿Qué sube esta mujer? ¿Qué sube esta mujer? ¿Qué sube esta mujer? ¿Vídeo sobre 12 minutos? 12 minutos La gente le dijo La gente le dijo como que Mira, tiene más visitas Hablando de mí que de Federico La gente le dijo como que Bueno O sea, ¿te has enfadado Con Javi Oliveira? Fíjate como son de hipócritas ¿Eh? ¿Estás enfadado con Javi Oliveira? Y os estáis quejando De que Javi Oliveira ha dicho Y me está llamando Clasista Porque yo he dicho Que no dejaría Juanca En el salón Pero A Federico Que dijo Juanca Bloch Es un señor Que parece un pobre A ese no le dice nada Pero bueno Hundidísimo